Lo propio de Partido Aliado es poder conversar cuando hay cosas en común y también cuando hay diferencias. Y hemos tenido diferencias las últimas dos semanas, ustedes saben, producto de hechos y declaraciones que nosotros consideramos ofensivas y descalificatorias tanto a la democracia cristiana como a sus parlamentarios. Y creemos que hay un bien superior, que es el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, que es el apoyo a la Presidenta Bachelet y que exige de nosotros hacer los máximos esfuerzos para intentar superar este tipo de dificultades. Ambos hemos coincidido en la necesidad de perseverar en las relaciones entre las bancadas sobre la base del respeto mutuo y sin descalificaciones. Que es el punto que nosotros habíamos hecho.